En ese video de ese tema, hay un streamer muy famoso que está bien pegado ahorita que se llama Dialis, no sé si lo ubican, ¿cómo llega él al videoclip? Bueno, sabes que la producción del videoclip lo hacen una productora colombiana, entonces sí, ellos son los que han buscado a los personajes que han intervenido en ese video A Toñizonte también por ahí Ah sí, a Toñizonte, sí pues, no sé, sus contactos, entonces ellos fueron los que montaron toda la producción y así han llegado a Toñizonte, a Dialis ¿Y qué tal el trabajo con ellos? Super, de primer nivel, sinceramente, tanto en calidad, todo, todo, es uno de nuestros videos que está muy reconocido en calidad y en todo El trato y todo Buenas personas Sí, sinceramente, es un buen grupo humano de trabajo que vino a Perú y posiblemente vamos a seguir trabajando con ellos Porque bueno, se vienen otras colaboraciones, otras cosas que vamos a hacer en Colombia, en Miami, entonces, seguimos